Hola chicos, bienvenidos a otro vlog. Hoy toca un vlog de limpieza, así que hoy Pareciera que trajera los ojos acá, pero es que son unos granitos que me salió mal Hoy toca limpiar el baño, así que pues acompáñenme a ver como lao mi baño Así que pues comenzamos Bueno chicos, comenzamos sacando todo lo del baño, lo que es el trapeador, el tapete Hay que vaciar todo lo que es el baño para que no se vaya a mojar nada A la hora que empecemos a lavarlo, también saco el bote de basura De ahí paso a preparar lo que es mi agua de jabón Ya que tengo lista mi agua, ahora si voy a echarla donde voy a empezar a lavar primero Con una tacita, este coloco primero el agua donde nos bañamos Y empiezo a tallar muy bien con la escoba Y lo mismo hago en donde está la taza Después empiezo a refregar muy bien las paredes del baño donde uno se baña Porque luego cae la espuma y queda como manchada el azulejo Así que empiezo a tallar muy bien para quitar todas esas manchitas De ahí empiezo a enjuagarlo para que el agua de jabón no quede marcada en el azulejo Ahora paso a lavar lo que es la taza muy bien Con este nuestro pajo, no sé como le quieran decir Empiezo a tallar muy bien la taza porque pues es la que más ocupa obviamente Hay que lavarla súper bien, tallarla muy bien de todos lados Y también adentro con el aparatito ese con el que se lava la taza Y no me acuerdo como se llama Pues con eso empezamos a lavarla igual muy bien adentro También tallamos muy bien lo que es el lavabo Este hay que lavarlo súper bien, refregarlo muy bien Porque pues igualmente se ocupa mucho para lavarse las manos De ahí pasamos chicos a este a tirar el agua Para enjuagar todo lo que es el agua de jabón Seguimos este echando el agua para que se vaya lo que es el agua de jabón O la espuma chicos Hay que enjuagar súper bien toda esa agua sucia que nos quedó De que lavamos el baño Ahora voy a preparar mi agua para secarlo Ahora sí con mi agua lista Ahora voy a pasar lo que es mi trapeador Para absorber toda esa agua de jabón que quedó A mí me gusta la verdad cuando yo lavo mi baño Dejarlo súper seco No me gusta que quede húmedo Porque si uno entra no sé con las chanclas Pues queda marcado el piso Así que pues paso a secarlo muy bien Y también paso a secar lo que es el lavabo y la taza Después paso y coloco estas pastillas de gel De olor limón a la taza que deja muy limpia la taza Cada vez que uno le baja También abro lo que es una pastilla de baño Paso a rellenar lo que es el bote de jabón líquido para las manos Ya que solamente queda poquito Nosotros ocupamos el palmo libre Y lo relleno para que ya quede listo Y bueno chicos llegamos al final Ya si quedó nuestro baño Esa manchita color café Esa ya no se quita Porque ahí se tiraba el agua del lavabo Y quedó marcada Así que espero les haya gustado este video Lo puedan compartir Me regalen sus corazones Y se unan a más personitas a esta página Así que nos vemos Los voy ¡Gracias!